¡Hola, ya dos! ¿Cómo están? Hoy es un día muy importante por dos cosas. Como ustedes saben, hoy es el aniversario de nuestro hermoso estadio. Entonces, estamos muy contentos porque a la par, hoy vamos a tomar la foto oficial. Y ahorita ya llegaron los jugadores. De hecho, se están, yo creo que ya cambiando por ahí. Por ahí están los vestidores para que los vean cuando salgan por ahí. Entonces, pues, espero les vaya a gustar mucho este video y lo vamos a pasar súper, súper padre. Rayado, ya están. Ya ven los jugadores. Van a salir por aquí. Vamos a ver quién nos saluda. Aquí van a estar saliendo. Ya listos, bien guapos para la foto. Entonces, vamos a estarlos a que pase. ¿Quién viene por ahí? Ahí viene Marci, Sebastián. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos vamos a subir al camión. Vejense, por acá. Y vamos a irnos a escondidas. Me dormí. No, me doy así. ¿Cómo se ve? Estamos ya llegando al punto donde vamos a hacer la foto inicial. Y es que me subí al camión de Mercedes. Está preciosísimo. Está súper bonito y súper cómodo. Me encantó. Y pues ya estamos llegando al lugar exacto donde vamos a hacer la foto. Y bueno, el estadio, lo sé, espectacular. ¡En San Luis Estadio! ¡Qué bonito! Rayados ya estamos aquí. Ya están acomodando a los jugadores. Hace calor, pero bueno, están aguantando muy bien. Nosotros también estamos aguantando el calorcito muy bien. Hay airecito, entonces pues no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero yo creo no va a tardar tanto mientras los acomodan y todo eso. Y ahorita vamos con los rayados, luego sigue rayadas y luego rayados expansión. Entonces, para que vean aquí a los jugadores un rato. Irresponsable. ¡Ay, mero! En esta, mira, en esta línea. ¡Ah, lo volumen! 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 Acabamos de bajar de la foto oficial a uno de los ganadores de la dinámica de Tecate. Así que vamos a preguntarle cómo le fue y cómo se siente. Feliz, feliz. Es una experiencia muy bonita porque tenemos la oportunidad de venir cada 15 días al estadio y sí les gritas de acá, te enojas con ellos y todo. Pero no, o sea, lo sentí muy normal, la verdad. Verlos acá, como los ves en el estadio o de visita es algo, la verdad es que muy bonito los que tenemos el gusto por el fútbol y por el equipo. Claro que sí, muchísimas gracias, Joel. Me dormí. Ya están las rayadas aquí llegando para la foto mixta. Ya están aquí todas súper bonitas, bien formadas. Ya pasaron las rayadas, ya se están acomodando rayados, rayadas, se llama foto mixta. Entonces van a salir los dos equipos, aquí estamos viendo cómo se acomodan. ¡Gracias! 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 Ya tienes. Ya sigue la convivencia. Ya sigue la convivencia. Ya sigue la convivencia. Estamos aquí con las rayadas y los rayados. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal es su volumen? Muy bien. Ya listas. ¿Ya listas para convivir con todos? Eso. Esa es la actitud. Pues les cuento que estoy emocionada porque estoy con Estefan Medina. Ahora excelente. Espectacular, conviviendo un rato agradable y disfrutando. Muy bien, divertidísimo, muchas fotos, cansados. Ahora ya estamos con Celso Ortiz, ya fue la foto oficial. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? Muy bien, agradecido de estar aquí compartiendo una vez más con ustedes. Así que la agradecemos el tiempo. Muy bien, muchas gracias Celso. El estadio cumple 7 años, estamos muy contentos. Tu rayada goleadora. Dinos, ¿qué se siente por ver en un estadio así y a los goles que has hecho? Sí, pues es un honor. Estar aquí en un estadio bien padre, gigante y súper bonito. Yo soy súper orgullosa para el club y con este estadio. Y pues vamos por más siempre. Eso, vamos por más. Denos un mejor pose para una super foto. Ahí va. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Estoy muy contenta? Sí, la verdad. Sí, la verdad. De compartir con la gente. Seguimos en las fotos oficiales. Pero ahora, aparte de los invitados, los rayados por un día, también tenemos personas y dinámicas con Tim Cortón. Así que nos van a platicar por qué están aquí. ¿Cómo les hicieron pasar la foto oficial? Porque está muy interesante la historia. Tenemos la sucursal de Monterrey con mayor incremento. Y fue lo que nos trajo hasta aquí. Qué padre, qué sucursal es para ir a visitar. Estamos en la sucursal Sultanes. Súper bien. Súper emocionada, súper padre. Todos mis compañeros igual. O sea, una experiencia muy padre que nadie debemos vivir. Y muchas gracias, de verdad, también por la invitación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se piensa en la experiencia de rayados por un día? ¿Quién nos cuenta primero? A ver, ¿cómo se llama? Juan, Juan Bazán. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te lo has pasado? Estupendo, estupendo, de verdad. Sentir un poco la experiencia real de lo que pasan los jugadores todos los días, ¿no? Excelente, feliz, contento. Qué padre. Aquí disfrutando del evento. Esto. El entrenamiento. El entrenamiento. ¿Pesado? Más o menos. Más o menos esto. Emocionada, nerviosa, pero feliz de estar aquí. ¡Rayados! ¿Cómo están? Pues hemos llegado al final de este video, de este vlog. Espero les haya gustado mucho. Fue una experiencia súper padre. Y recuerden que si ustedes quieren ser rayados por un día, va a haber dinámicas. Y también para la próxima foto, pónganse alerta porque ustedes pueden ser los próximos. Así que espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuál fue su momento favorito, qué disfrutaron, qué les gustó más. Y espero les haya gustado mucho. La pasamos muy, muy, muy padre. Ya vieron cómo es todo lo que sucede para llevar a cabo la foto oficial del torneo. Tanto de rayados, rayadas y rayamientos. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Gracias por ver el video.